Bueno, y hoy comienza en Cartagena de Indias la cumbre de la Alianza del Pacífico 2014, en la que participan los presidentes de Perú, México, Colombia y Chile. Y esta es la última gira internacional que realiza Sebastián Piñera. Y en ella se va a encontrar nuevamente con su par peruano, Ollanta Humana, tras el fallo de la Haya. Queremos conversar más sobre este y otros temas. También nos acompaña la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Lescones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Bien? Bien, aquí bien. ¿Cómo se ha ido esta semana? Esta semana la verdad es que se nota ya bastante, ya se nota que el país está a media marcha, porque la verdad no solamente el gobierno, gran parte del gobierno está a vacaciones, sino también el gobierno entrante aún falta para que vuelvan a sus funciones y eso se nota. Pero quienes no están de vacaciones es quizás el aparato exterior chileno que está a plena máquina, porque como bien tú decías, hoy día es la cumbre de la Alianza del Pacífico. Siempre hemos hablado que es quizás la niña bonita de la política exterior chilena en la época de Piñera. La han cuidado mucho. La han cuidado muchísimo y la tratan con mucho cariño. Y así se ha notado. De hecho, el presidente Piñera interrumpió sus vacaciones precisamente para desplazarse a Colombia y estar allá. Él se despide de Latinoamérica en esta cita y también se despide de presidentes que para él han sido bastante afines, como es el caso del presidente colombiano. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy día en Cartagena de India? Lo interesante es que hoy día se da un paso, no sé si inédito, pero sí bastante histórico en lo que se refiere a los acuerdos, no solamente comerciales, sino políticos que tiene Chile en la región. Y es porque hoy día se suscribe precisamente un protocolo en el cual el comercio entre los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Colombia, Perú y Chile, se va a liberalizar en un 92%. Hay otros acuerdos de similares rangos que han tardado años e incluso aún no han logrado llegar a ese índice, 92%. El resto, el 8%, se va a ir liberalizando a lo largo de los próximos cinco años. El único que crea afuera es el azúcar, porque es un sector bastante sensible para varias de esas economías. Y han dicho eso, tratémoslas aparte y mejor un capítulo separado. Pero lo cierto es que hoy día se da un avance, un paso bastante importante en lo que es los acuerdos de libre comercio de Chile. Quizás en el caso chileno no se va a notar tanto porque ya Chile es una economía bastante abierta, ya tenía bastante acuerdo con los otros países. Pero sí se va a notar en el hecho de empezar a crear un mini mercado interior dentro de América Latina. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya pidió incorporarse, y es así como se espera que hoy día se suscriba el acuerdo para incorporar a esta nación centroamericana. Pero también se van a suscribir otros acuerdos políticos sumamente interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de compartir embajadas fuera de Latinoamérica. Por ejemplo, Chile ya va a suscribir un acuerdo con Colombia para, por ejemplo, tener la misma sede diplomática en Bakú, en Azerbaiyán. La mayor parte de ellas son quizás embajadas, por supuesto, no son de primer nivel para el aparato exterior, pero sí empiezan a mostrar esa idea de empezar a cooperar más allá de la economía, más allá del comercio, es decir, a nivel político. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la sede de la OCDE de Chile, que está abierta a, por ejemplo, compartirla con Colombia. Por lo tanto, son muy interesantes esos pasos que se van haciendo y que recuerdan otros marcos multilaterales, como por ejemplo Unión Europea, que quizás empezaron con pasitos así y han terminado siendo grandes, no solamente mercados, sino acuerdos políticos. ¿Cuáles son los pasitos con Ollantumana? Porque también va a tener, a lo mejor, una reúna ahí. Así es, y más que pasitos, esperamos que sean pasos de largo aliento. Como bien tú decías en la introducción, hoy día nuevamente se van a ver las caras allá en Cartagena de India, tanto los presidentes chilenos como peruanos, con la idea no solamente de revisar lo que se hizo la semana pasada aquí en Santiago, en la famosa cita 2 más 2, sino también para empezar quizás a aterrizar algunos asuntos. Y lo más interesante es lo que queda quizás en el tintero es el famoso triángulo terrestre. Durante mucho tiempo hablábamos del triángulo exterior, del triángulo marítimo, que finalmente saldó la haya, pero queda pendiente aquí el triángulo terrestre. Hasta el momento el canciller Moreno ha dicho que eso no se va a tratar todavía, que lo que ellos están buscando es la implementación del acuerdo, perdón, de la sentencia del tribunal de la haya, y que eso lo van a dejar para conversaciones futuras. Lo interesante también de alguna de las conversaciones que han trascendido, por lo menos lo que ha dicho el presidente Piñera hasta el momento, es por ejemplo lo que tiene que ver con el pacto de Bogotá, y eso sí nos tiene que interesar para futuros conflictos. Si bien hasta el minuto nunca habían estado tan abiertos quizás a estudiar, retirarse del pacto de Bogotá, sí lo habían hecho algunos otros sectores del arco político chileno, nunca quizás el Ejecutivo se había abierto a esta posibilidad. Lo interesante es que el presidente Piñera dijo que ya lo había hablado con la presidenta Bachelet y que se iba a estudiar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué importa estar o no estar en el pacto de Bogotá? Es sumamente importante porque el pacto de Bogotá es el que condiciona que Chile se circuncriba a la jurisdicción de la haya en el caso, por ejemplo, de estos problemas limítrofes que hemos tenido. Es decir, como fue lo que nos ocurrió con Perú, una vez que Perú nos demanda ante la haya, nosotros al haber reconocido la haya, estamos obligados a ir. El costo de no ir es muy alto, porque nos pueden incluso, puede hacer una sentencia en ausencia de Chile, lo más seguro es que sea contraria a Chile. Por lo tanto, teníamos que ir. Que lo que ocurre es que Chile está estudiando, igual como lo hizo Bogotá en su minuto, que ya anunció que se retira del pacto de Bogotá, es también el seguir el mismo camino. Pero ojo, esto no va a tener ningún efecto para la sentencia que ya hay de la haya, es decir, aquí no podemos cambiar nada, ya es, y tampoco va a tener efecto para la demanda que interpuso Bolivia contra Chile. Ya está en trámite. Ya está en trámite. Es decir, si nos decidimos retirar del pacto de Bogotá, hay que esperar un año para que eso surte efecto. Por lo tanto, esto ya sería a un largo plazo. Ahora, subsecretarías, que se ha hablado mucho de ellas, pero están todos de vacaciones ya. ¿Cuándo se toma la decisión? El 24, dicen. Así es, así ya lo hirió, ya lo dijo la futura ministra, secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, quien dijo que todas las decisiones que tengan que ver con los secretarios cuestionados o futuros subsecretarios que ya han sido cuestionados en sus designaciones, todo eso se va a saldar el 24 de febrero. Es decir, esta semana no vamos a tener nada. Y la idea no es solamente hacer una nueva revisión de quienes han sido designados, sino también los que van a ser designados. No hay que olvidar que todavía falta, por ejemplo, jefes de servicio, Ceremi, gobernadores. Es decir, hay todo un abanico de autoridades que están esperando ser designadas y que se espera que en esta ocasión quizás los filtros, las elecciones, sean mucho más acusosas de lo que han sido hasta ahora. No hay que olvidar que hasta el momento son dos de los subsecretarios que están, quizás en el Ojo de Huracán, nos referimos al subsecretario de Bienes Nacionales y al de Agricultura, uno por tener trámites ante la justicia y el otro por ese caso que fue condenado por el que se llamaba el caso del manoseo en el metro, en el cual habría quizás tenido alguna conducta que finalmente le produjo haber sido condenado. Bueno, esos son los dos casos que hasta el momento están precisamente en el Ojo de Huracán y que esos se van a saldar el 24 de febrero cuando vuelvan las futuras autoridades de vacaciones no hay que olvidar que la presidenta Bachelet, quien también está de vacaciones, le dijo a todos sus futuras autoridades tómense ahora las vacaciones porque a partir de la segunda quincena de febrero empezamos a trabajar. Por lo tanto, hay que esperar, esto queda en compás de espera y toda esa renuncia, algunos decían que ya las tenían escritas y listas, van a tener que volver a los cajones y esperar hasta fines de mes. Ahí veremos el apretón después del 24. Ahí veremos qué ocurre, si sale o no sale y si alguien sigue el camino de la ex, futura subsecretaria de Educación, Claudia Pedirano, que ha sido hasta el minuto, la única que ha presentado su renuncia. Que te venga acá. Nosotros nos vemos ya en marzo. Ya nos vemos en marzo. Te vas de vacaciones en otro semana. Así es, me voy de vacaciones, así que eso esperamos. Así que hasta marzo, Germán. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.